Muy buenos días a los espectadores de Televisión Los Palacios. Son casi las 12 y 20 de la mañana cuando la cruz de guía del cortejo procesional de nuestro patrón San Sebastián ha salido por las puertas de la parroquia de Santa María la Blanca. Muchísimo público que se va dando cita ya en las inmediaciones del templo parroquial para asistir en este domingo 21 de enero a la procesión del patrón de los Palacios y Villafranca en esta edición de 2024. Es como siempre, como es tradición, la primera de las procesiones que se celebran en nuestra localidad, ya que coincide con el primer mes del año. La festividad de San Sebastián se celebra, se conmemora cada 20 de enero y la Hermandad de la Veracruz, que es la que organiza esta salida procesional, establece precisamente la procesión del patrón en el domingo más cercano a su festividad, en este caso, domingo 21 de enero de 2024. Tras la Cruz de Guía, como pueden ver, los estandartes y miembros de los diferentes grupos jóvenes de las distintas hermandades y cofradías de los Palacios y Villafranca, que son los que conforman la primera parte de este extenso cortejo que acompaña al patrón de los Palacios y Villafranca, a San Sebastián. Una amplia representación, como decimos, de todos esos grupos jóvenes que constituyen el futuro de nuestras hermandades y cofradías. Van discurriendo los estandartes de las distintas hermandades de nuestra localidad. Ahí está el del centenario, del quinto centenario de Villafranca de la Marisma. Miembros de la Corporación Municipal, de los diferentes grupos que conforman la Corporación Municipal de los Palacios y Villafranca. Y cierran el cortejo miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Veracruz, que es la que, como les indicábamos anteriormente, organiza la procesión de nuestro patrón. Están también presentes anteriores hermanos mayores de la Hermandad de la Veracruz, que forman parte también del cortejo. Junto a ellos, los hermanos mayores de las hermandades y cofradías de los Palacios y Villafranca. El jefe de la Policía Local, Antonio Orozco, junto a la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, Carmen María Molina. También vemos desde nuestra oposición al juez de paz, Antonio Olmigo, acompañando a la comitiva, que continúa avanzando para dejar paso a los ciriales que preceden, a su vez, el paso de San Sebastián, que vemos a lo lejos, acercarse muy poquito a poco, avanzar despacio hacia la puerta de la parroquia de Santa María a la Blanca. Ahí vemos al actual hermano mayor, Fernando Rincón, de la Hermandad de la Veracruz, junto al resto de hermanos mayores, representantes del Consejo, entre ellos Reyes Caro, al pregonero, también pregonero de la Semana Santa 2024, Mauri, miembros del clero local, ahí tenemos a los ciriales y monaguillos, que están justo delante del paso del patrón de los palacios de Villafranca, que va a quedar arriado a las puertas del templo parroquial. Los hermanos Javier y David Brenes, los hermanos conocidos popularmente en nuestra localidad como hermanos Rialora, son los que un año más van a mandar el paso del patrón de los palacios y Villafranca. El acompañamiento musical nuevamente será, o correrá a cargo, en este caso, de la banda de tambores y cornetas del Santísimo Cristo de la Veracruz. ¡Gracias! 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 Como pueden ver, el cortejo va avanzando! Es un cortejo muy, muy, muy amplio y como les contábamos anteriormente al inicio de esta retransmisión que realiza cada año Televisión Los Palacios con motivo de la salida procesional del patrón San Sebastián, pues el cortejo está formado en primer lugar por los estandartes perdón y miembros de los distintos grupos jóvenes de nuestras hermandades y cofradías. Por eso les comentábamos que era un cortejo muy, muy amplio porque aparte de todas las hermandades que tenemos la juventud, pues está muy, muy presente en todas las corporaciones en este caso religiosa. Ahí tenemos a los más pequeños luciendo esa cruz de la hermandad de la Vera Cruz que organiza esta procesión miembros de la parroquia del Buen Pastor y aquí comienzan los estandartes de las diferentes hermandades de nuestra localidad con miembros de las respectivas juntas de gobierno que conforman estas hermandades. Los miembros de la corporación que conforman también parte de este cortejo ahí tienen el estandarte la hermandad de la Vera Cruz miembros de la junta de gobierno que en este caso encabeza Fernando Rincón el de Paz primera teniente de alcalde el jefe de la policía local un cuerpo del que es patrón aquí en nuestra localidad también San Sebastián los hermanos mayores y hermana mayor de San Isidro en este caso Fernando Rincón hermano mayor de la Vera Cruz los miembros del consejo tenemos al pregonero los miembros del clero ahí tienen al director espiritual de la hermandad y párroco de Santa María la Blanca don Diego Pérez junto a él también el vicario parroquial Germán Carrasco que lo acompaña muy extenso el cortejo y tenemos a los ciriales pidiendo que se frene un poquito a la espera de que avance el paso del patrón San Sebastián que perfuman de incienso los miembros del cuerpo de monaguillos nos encontramos como pueden ver en la calle Rabadane junto al colegio Nuestra Señora de las Nieves y acaba de pasar San Sebastián junto al monumento en honor a la Inmaculada Concepción para ingresar ya en la calle Rabadanes muy poquito a poco avanza San Sebastián el paso que porta al patrón de los palacios y Villafranca en esta revirada desde la calle Rabadanes para ingresar en la céntrica ya Nuestra Señora del Carmen que lo va a llevar hasta la Plaza de España de los palacios de la Gracias. Gracias. Buenos días, Reyes. Buenos días. Bueno, nos volvemos a ver un año más en la primera procesión que celebra los Palacios de Villafranca, que es la de su patrón, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, que ya estamos disfrutando de este día tan bueno y nada, desearle lo mejor desde el Consejo de Hermandad de Jehová Fradía a la Hermandad de la Veracruz. Sí, se abre, por tanto, el año, ¿verdad? Y se hace con una procesión porque este año nos está respetando el frío, ¿verdad? A la patrona es calor y el patrón es frío, pero se está bien y la gente se ha echado a la calle. Pues la verdad es que sí, es que esto es una cosa de que se tiene que ir aumentando cada vez más y, bueno, el patrón del pueblo es el patrón del pueblo, San Sebastián. Y el Consejo ha encantado, ¿verdad?, de que las hermandades empiezan a moverse. Además, la cuaresma viene muy prontito este año. Este año, sí, este año la cuaresma casi que la tenemos casi un mes antes y, bueno, desde que comenzó la apertura del curso cofrado, que fue en el mes de septiembre, pues no hemos parado de trabajar. En ningún momento hemos parado, pero como ya te comento, pues es un mes antes y, bueno, con la delegación de festejos, con protección civil, con las distintas hermandades de penitencia, viendo actos, viendo cultos y es una programación que tenemos que ir teniendo en cuenta de cara a una cuaresma. Exacto, una cuaresma que, para el que no sepa, está en torno al 14, si no me equivoco, de febrero. Ya el 24, pues sería domingo de ramos, pero anteriormente a eso tenemos muchísimo trabajo en la espalda. Muy bien, pues que vaya todo muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Que vaya bien y que lo disfrutemos, porque en esa cuaresma también, y me acerco ahora a Manolo Mauri, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues en esa cuaresma que decía Reyes, que viene muy prontito este año, tendremos tu pregón, tu pregón de nuestra Semana Santa 2024. Sí, la verdad es que el acontecimiento del pregón de la Semana Santa representa una tradición, es decir, para este pueblo que ha logrado conjugar una Semana Santa admirable. Como todo llega antes, Manolo, tu pregón también tiene que estar ya muy engranado, ¿no? Bueno, estamos en la, digamos, en la segunda vuelta. En primer lugar, hemos tratado de darle cuerpo al texto y ahora estamos en el barnizado del mismo. Muy bien. Bueno, además este año la hermandad de la Borriquita tan cercana a vosotros, a tu madre sobre todo, pues que ha celebrado ese Congreso Andaluz en este fin de semana además y que celebra su 50 aniversario, será especial también, ¿no? Sí, claro. Para mí, es decir, el hecho de pertenecer a una familia vinculada a una hermandad que este año va a cumplir sus 50 años es muy importante, ¿no? Porque gran parte de mi vida, de mis vivencias, de mi infancia están en las raíces de esta hermandad, lo que representa para mí una satisfacción y para mi madre, que aunque estemos lejos, pues estamos cerca cada día a través de la realidad de la hermandad de la Borriquita. Con mucha suerte y que vaya todo bien, Manolo. Muchas gracias. Continúa avanzando el cortejo. Ahí tienen al patrón de los Palacios Villafranca, San Sebastián, tras su paso por la Plaza de España. Vamos a aprovechar para hablar con el párroco de Santa María la Blanca y director espiritual de la Hermandad de la Veracruz, que es la hermandad que organiza, don Diego, buenos días. Buenos días. La primera procesión de los Palacios Villafranca, siempre inaugurando el año con la procesión del patrón de San Sebastián. Bueno, tradicionalmente sí, eso decía yo ayer, pero resulta que este año se nos adelantó a la Borriquita. Bueno, en ese traslado. Ha sido un traslado lo de la Borriquita, ha sido un traslado con motivo de la celebración del encuentro de hermandades de la entrada en Jerusalén, de la Borriquita. Pero sí, es verdad, es la primera procesión como tal en nuestro pueblo, suele ser siempre la de San Sebastián. Y tenemos esos contrastes, la patrona mucha calor y el patrón frío, pero este año nos ha respetado, este año estamos... Por eso está el pueblo todavía más, si cabe en la calle. Sí, pues sí, este año nos acompaña la climatología. Fíjate que hace poquito estaba lloviendo, que además tantas faltitas hace, ¿no? Tantas faltas hace. Ahora esperemos que siga, vamos a ver si el patrón nos bendice un poquito también con el agua, que somos un pueblo que vive también de la agricultura y es vital, ¿no? Para nosotros la lluvia. Pero hoy no, hoy es un día radiante, un domingo casi yo diría de primavera, más que de invierno como estamos. Entonces hasta la temperatura, ¿no? Hasta la temperatura, porque otros años, aunque ha hecho bueno, pero ha hecho frío. Pero este año no, este año hace muy buena temperatura. Bueno, eso es lo que facilita también que muchas personas, muchos vecinos del pueblo hayan venido a ver la procesión de San Sebastián. Además, en torno al patrón, don Diego, pues se están organizando actividades, charlas, convivencia, veneración de la propia imagen. Se va ampliando, ¿no?, todo lo que es la festividad en torno a San Sebastián. Sí, pues parece que la hermandad de la Veracruz, que es la que, por estar allí en la ermita, en la capilla, pues se encarga de organizar, está empeñada en realzar la fiesta de San Sebastián. Entonces, pues, ciertamente cada año, este año ha habido charla cultural en torno a la iconografía de San Sebastián en la historia del arte. Ha habido veneración en su día, que fue ayer, precisamente, su día litúrgico, que es el 20 de enero, es el día que la iglesia celebra San Sebastián Mártir, y nosotros siempre lo trasladamos al domingo para facilitar la participación al domingo más cercano, ¿verdad? Pero ayer estuvo el santo en veneración y a la vez, pues, también se organizó una verbena en la laguna, que además, pues, tuvieron el detalle de la hermandad de dedicar los beneficios a caritas parroquiales. Muy bien. Pues nada, le deseamos que siga disfrutando de esta primera procesión, de la apertura oficial de nuestras procesiones, y este año, como sabe, pues, la cuaresma llega prontito, ¿verdad? Casi, casi se nos va a juntar con el patrón. Pues sí, ya están los cofrades todos revueltos, ya están las primeras igualadas, pronto comienzan los ensayos, ayer entregaron ya la pasta, el exaltador de los costaleros, y, bueno, ya huele incienso, ¿eh? Hemos dejado ya el olor del incienso de los Reyes Magos y ya hemos cogido el olor del incienso de la Semana Santa. Muy bien, pues gracias por atendernos, como siempre. Gracias a vosotros. Calle Cervantes, por aquí avanza el paso de San Sebastián. Recuerden que va acompañado por los sones, espléndidos sones, de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz, de aquí, de los Palacios y Villafranca, y ese paso mandado por los capataces Javier y David Brenes. Gracias. 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 Como han podido comprobar muchísimas las personas que también van detrás del paso de San Sebastián y como siempre hacemos en reconocimiento a esta importante banda de nuestra localidad pues les mostramos la imagen de los que portan esos instrumentos y que protagonizan el acompañamiento musical al paso del patrón de los Palacios Villafranca la primera salida procesional que se realiza cada año en los Palacios Villafranca ya saben que son un centenar aproximadamente de músicos, hombres y mujeres, jóvenes en su gran mayoría los que acompañan o los que forman parte mejor dicho de esta extensa banda de tambores y cornetas de la Veracruz de los Palacios Villafranca Bueno pues continuamos viviendo la procesión 2024 de nuestro patrón y aprovechamos para hablar unos minutos con la primera teniente de alcalde Carmen María Molina, buenos días Hola, buenos días Bueno pues vamos a ir andando poquito a poco y me cuentas que te ha parecido esta primera salida procesional que ha echado el pueblo nuevamente a la calle Pues si, eso estábamos comentando anteriormente que por suerte además de que el sol nos ha acompañado también los Palacios Villafranca, los vecinos y vecinas se han echado a la calle a acompañar a esta procesión y disfrutar de este magnífico día que está haciendo y en la que hemos visto también por muchos niños y niñas participando en este caso como parte de la procesión dentro del fervor también que le procesan al patrón de los Palacios San Sebastián Fin de semana intenso, de actividades de todo tipo porque hablábamos antes la cuaresma este año es más pronto, llega también carnaval es más pronto la hermandad de la borriquita que ha tenido celebración, decía, ha sido un fin de semana muy intenso pero que ha traído a nuestra localidad mucha gente de fuera Pues si, ayer recibimos en los Palacios en torno a 200-300 personas de diferentes puntos de Andalucía acompañando a la hermandad de nuestro Padre Jesús, la Entra de Triunfa en Jerusalén Nuestra Señora de los Ángeles y la verdad que a lo largo de todo el día también pudieron acompañar luego después otros cientos de vecinos en la verbena que la propia hermandad de la Veracruz realizó a las espaldas de su capilla en la que también tuvieron encuentro las bandas de nuestro pueblo y mucha gente que se quiso acercar y eso hizo vivir junto con el día de hoy pues un día grande que parece que estábamos inmersos en plena Semana Santa aunque también como decía pues estamos ya desde ayer también con la presentación se dio el pistoletazo de salida al Carnaval de los Palacios 2024 y bueno, sabemos y es conocido en toda la provincia que en los Palacios Villafranca cualquier fin de semana que te acerques pues puedes tener diversas actividades en las que participar y en las que disfrutar Y eso todo repercute positivamente en la dinamización de nuestra economía y sobre todo para el sector fuerte que es la restauración Por supuesto, somos destino gastronómico, eso siempre hay que potenciarlo y siempre que vienen ciudadanos de fuera pues se refuerza aún más el mensaje de que los Palacios además de ser un pueblo muy activo, tener diversas actividades pues siempre el paladar es lo mejor que se puede llevar el visitante y hoy también este día grande del patrón de los Palacios Villafranca pues seguro que el pueblo va a estar en la calle y ya como antes habla una Semana Santa y a una cuaresma que esperemos que todos y todas la podamos disfrutar y sobre todo y no menos importante que el sol que nos acompaña hoy también nos acompañe en los días tan especiales que se acercan Muy bien, pues que siga disfrutando y bueno, después de la procesión todo el que esté aquí que se vaya a disfrutar de la gastronomía Palaciega Muchas gracias Por supuesto, gracias a vosotros Hasta luego Estamos en la calle Toledillo Dentro de muy poquito Se realizará esa revirada hacia la calle Buenos Aires buscando siempre entrar en el barrio del Furraque y llegar hasta la capilla que lleva su nombre la capilla de San Sebastián y llegar hasta la capilla de San Sebastián La capilla de San Sebastián ¡Gracias! 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 Pues la calle de Buenos Aires vamos a aprovechar que queda el paso a Ríado unos minutos de San Sebastián Hablamos con el hermano mayor de la hermandad de la Veracruz, Fernando Rincón, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un día muy bonito, un día muy especial el de nuestro patrón. Parece que ha respetado el tiempo después de esa tan deseada lluvia. Se disfruta de la primera salida procesional cuando ha sido un fin de semana intenso de actividades. Vosotros por vuestra parte también. Sí, pues la verdad es que un poco hasta sorprendido. Le vine comentando a don Diego que creo que es la primera vez que vengo a una procesión, o acompañar con una procesión de San Sebastián y que no tenga frío. La verdad es que siempre han sido días muy fríos y hoy la verdad que nos está, como bien dice, después de unos días de lluvia nos está acompañando el tiempo, que no hay lluvia, pero aparte es que no hace nada de frío. Nos está muy bien, además. Vosotros que habéis tenido, como decíamos, un fin de semana intenso porque velada, solidaria, verdad que celebrasteis ayer el patrón en veneración y también la charla cultural que ya nos estamos acostumbrando a conocer más detalles del santo mártir. Pues sí, la verdad es que desde la hermandad estamos muy satisfechos y muy contentos con cómo se ha desarrollado la semana, digamos, de fiestas patronales en honor a San Sebastián. Aparte de lo que han mencionado, pues hemos tenido también visitas de los colegios. Varios colegios nos han visitado por las mañanas, en el que todos los colegios han mostrado su satisfacción por cómo les hemos explicado a los niños la figura de San Sebastián y quién es realmente y qué es lo que representa para los palacios. Aparte también, como bien dice la charla, la conferencia que este año nos dio Javier de Tarno, en la que ya también se está convirtiendo en un día clave, la veneración que tuvimos ayer, Día del Santo Patrón, que coincidía además con la verbena solidaria, en el que también nos acompañó mucho el tiempo y estuvo muy bien, tuvo mucho arropamiento de gente y la verdad que todo lo recaudado era para carretas parroquiales de Santa María Blanca y también muy contento. Bueno, y el curmen que hoy de la función, de la función de este Santo Patrón y la posterior salida profesional que estamos realizando ahora mismo. Fernando, vosotros seguís, ¿verdad?, en ese objetivo que es que se celebre pues con todo el mundo como vemos hoy en la calle, que los palacios de Villafranca pues conmemoren, ¿no? El día de nuestro patrón, que conmemore su salida procesional porque además es el pistoletazo de salida de este año. Pues sí, hombre, desde la hermandad no cesamos en el empeño. Como bien dice, este año, por ejemplo, una puertecita más de tuerca, incluir que nos visiten los colegios a la capilla y que vean al patrón. De hecho, todas estas cosas que vamos añadiendo es reflejo del paso en la calle y del acompañamiento, porque cada vez la gente sabe más que el que está en la calle es el patrón de los palacios y hay que acompañarlo. Otras veces, cuando llega a estas harturas, otros años atrás, pues ya la verdad que va habiendo menos gente, porque es una hora más complicada, la hora de empezar a comer, pero sin embargo todo ese auge que le vamos dando y demás se ve reflejado aquí, en la calle. Pues nada, que sigáis en ese empeño y nosotros pues disfrutando como siempre de la salida procesional, la procesión que inaugura un nuevo año con muchas actividades, porque lo venimos comentando durante todo el reportaje, la crema es muy cercana y los palacios albergan muchísimas actividades. Pues nada, muchas gracias también a ustedes, que evidentemente hay mucha gente en la calle, pero también hay gente que por algunos motivos o por enfermedad no pueden asistir y después ustedes les hacen llegar las imágenes. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Pues la cruz de guía que se aproxima ya hasta escasos metros de la entrada de la puerta de la capilla de San Sebastián, la procesión que ya ha ocupado toda la calle que lleva el nombre del patrón, como les decíamos, es muy extensa, aquí la tienen al completo. Dentro de muy poquito pues empezarán a entrar en la capilla del barrio del Furraque que ya disfruta de esta recta final de la procesión. A lo lejos vemos el paso del patrón, en este momento está arriado. Imaginamos que haciendo tiempo para que el cortejo avance y vaya entrando en la capilla que es sede canónica de la hermandad de la Veracruz. Seguramente, como es tradición y posteriormente lo podremos comprobar, los hermanos mayores y miembros de las distintas juntas de gobierno harán un pasillo junto con miembros de la corporación y representantes de los diferentes colectivos y entidades que forman parte del amplio cortejo, pues harán ese pasillo a la espera de que se aproxime el paso del patrón y ya despedirlo en esta jornada de domingo 21 de enero de 2024, una jornada espléndida en cuanto a meteorología, jornada que está acompañando a la procesión de nuestro patrón. ¡Gracias! Continúa avanzando muy poquito el paso de San Sebastián ya en su barrio, muy cerquita de la capilla que lleva su nombre y si durante todo el recorrido ha habido gente en la calle, también aquí en su barriada como no puede ser de otra manera, salen a la calle los muchísimos vecinos del Furraque para despedir prácticamente ya en estos últimos metros a San Sebastián, patrón de los palacios Sevilla Franca y también patrón del cuerpo de agentes de la policía local. ¡Gracias! 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 Formado este enorme pasillo, ahí tienen al hermano mayor de la Vera Cruz, Fernando Rincón, agradeciendo a todas las personas, a todos los miembros de este amplio cortejo, junto con la teniente, primera teniente alcalde, que hace lo propio, también don Diego y también Reyes Caro como representante del consejo, agradecen a todas las personas, miembros, hermanos mayores de las distintas juntas de gobierno de las hermandades y cofradías, demás gestamentos y participantes de este amplio cortejo que ha precedido a San Sebastián en su salida procesional de este año 2024. El paso del patrón que ya está a escasos metros de esta puerta de la capilla que lleva su nombre, ahí tienen al fondo la imagen de María Santísima de los Remedios que preside esta capilla junto a las demás imágenes titulares de la Hermandad de la Veracruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!